Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora. Un medio catalán muy importante acaba de informar que Ronald Koiman acaba de comunicar a Ricky Puch que no cuenta con él y que busque equipo. Y el Barcelona lo ha puesto ya en el mercado. Sinceramente me parece una noticia injusta, una noticia, mejor dicho, triste, y me parece injusto que Koiman, y eso que le estoy apoyando al 100%, no me cabe duda que Koiman lo está haciendo muy bien, pero con Ricky Puch yo creo que se equivoca. Pero lo raro de todo esto es que ya son, ya van tres entrenadores que descartan a Ricky Puch. Puch, Valverde, Kike Setién, y ahora Ronald Koiman. Yo no entiendo absolutamente nada, y yo creo que la mayoría de los culés tampoco entienden nada. A lo mejor se nos está escapando algo que nosotros no vemos de Ricky Puch, yo hoy por hoy sigo pensando que Ricky Puch puede triunfar y tiene aptitudes más que suficientes para triunfar en el Barcelona. De hecho, lo ha demostrado en el campo, todos los partidos que ha jugado Ricky Puch, ha sido uno de los mejores. Sin duda, es un caso expediente X. Repito, Ronald Koiman acaba de comunicar a Ricky Puch que no cuenta con él y que busque equipo. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.